Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el vídeo de hoy tengo un haul de jean que les va a encantar, así que empecemos. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es esta billetera de hombre que está buenísima, miren cómo viene, viene así con esta protección, es como si fuese de notebook, muy bonita está, la verdad preciosa, por la parte de atrás es lisa y al abrirla, le sacamos esto, al abrirla se ve de esta manera, aquí tienen para guardar un chip y un SD, una tarjeta de memoria y un chip si quieren, tienen tarjetero, más tarjetero y se abre, aquí pueden guardar algunas cositas más y por dentro es así, la verdad muy linda, muy buena calidad, me gustó mucho y aparte lo que tiene es que no es muy grandota, entonces no hace tanto bulto en el bolsillo del jean, me pareció que queda muy linda, muy fina, muy delicada, así que súper recomendable, me encantó y el material es muy muy bueno, muy linda. Lo siguiente que les quiero mostrar es esta, es una pollerita que viene con la parte de abajo de la malla del bañador, que viene la parte de abajo en lycra, por la parte de adentro viene así forradita y arriba tiene una pollerita, si, viene todo en uno, tiene una pollerita, que tiene aquí un lacito en el cual ustedes lo pueden levantar y darle como una forma distinta a la pierna, si, está muy bonita, es de una, como si fuese una puntilla, pero no es puntilla porque es mucho más fuerte y es elástica, así que la verdad que es muy muy bonita, esta es la parte de abajo, también viene la parte de arriba que ahora se las voy a mostrar, esta es la parte de arriba, tiene la parte de arriba que tiene pecherita, si, aquí en lycra, por supuesto para que no transparente y después de la debajo del pecho hacia la cintura viene con el encaje divina, es musculosa, si, no es ajustable, si, es toda lisa, no es ajustable, pero la verdad que es muy bonita, me encantó, muy muy bonita, queda muy linda, muy delicada puesta, es novedosa, la verdad me gustó mucho. Lo siguiente lo tengo por acá, es otra malla también, pero es un conjunto, es un bañador, pero de dos piezas, tenemos la parte de arriba, que es así y es flojita, es sueltita, queda como si fuese una blusita suelta, tiene los tirantes que son ajustables, son regulables y por dentro por supuesto viene con esta pechera para darle forma, es muy bonita, la verdad que es preciosa, de todas formas les voy a dejar la foto de la modelo y abajo el link directo al producto por si quieren ir a verlo, pero muy linda, es una lycra muy linda, queda muy bonita, de muy buen material. Y la parte de abajo es así, es un short que tiene la cintura el mismo estampado que la blusa y es un shortcito, me pareció súper lindo, súper práctico para aquellos que no se animan a usar bikini o que no les interesa o que les gusta más, un poquito más tapado, me parece súper linda, la verdad, y el material es excelente, muy buen material. Y después quería mostrarles estas leggings que están buenísimas, las repetí son muy buenas, miren qué bonito que está el estampado, me encantaron, son muy lindas, muy alegres, me parecieron súper lindas y súper combinables porque pueden ponerse en la parte de arriba con cualquier color porque ya tienen todos acá, muy bonita, es una lycra, es un algodón, muy muy lindo, muy suave, sí, es muy muy suave por la parte de adentro es así, es finita, es bien linda para el verano, así que súper recomendable, muy muy linda, lo que sí, piéanse uno o dos tallas más chicos porque estira bastante. La segunda que les quiero recomendar es esta que tengo por acá, me encantó el color, me encantó el material, es una lycra con algodón creo yo, pero es bien ajustada, bien gruesa, miren cómo viene por dentro, es muy bonita la parte de atrás, viene con este frunce para dar un poquito de forma y en la parte de abajo del pie viene con otro fruncecito, ven? Entonces queda una formita muy bonita, pero está divino, divino el estampado, miren lo que es este estampado, precioso, así que me pareció súper linda y delicada para el verano, me parecen unos colores muy muy bonitos. Y por último esta que tengo por acá, que está buenísima también, es una lycra muy muy linda, gruesa, no es finita, tiene estas rayitas así en marrón un poquito más oscura, que la hacen divina, la parte de atrás tiene este frunce, estas son más bien pescadoras, no son hasta el tobillo, son más bien pescadoras, pero quedan muy lindas, miren la cintura, agarran bien, mantienen bien, me parecieron súper lindas y de muy buena calidad y por eso quería recomendárselas. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye!